bueno el parecer hoy el día promete está muy bueno ahora está empezando a calentar un poquito con algunas llegamos como a las seis y media son ahora creo que aproximadamente a las 7 voy a tirar un jeep que es muy bueno para la pesca de lovina el jeep este jeep voy a estar tirando este jeep tiene un river box de trailer vamos a hacer unos tiritos con él que también funciona muy bien para la pesca de lovina que hacemos con el jeep primer tiro vamos a hacer el primer tiro tiros largos lo dejamos bajar una vez baja vamos recogiendo y le vamos dando brinquito qué brinquito un brinquito dos brinquitos como tú prefieras tú le vas a ir jugando tú vas a ir buscando hasta que le encuentres el patrón simplemente una vez la lovina el siguiente es que se lo vela que se lo se lo come tú tienes que juckearlo dejarle para darle una buena juckear para que el anzuelo vela se le se le encaje en la boca si no se te va a ir en la forma de trabajar el jeep así de esta forma brinquito más pausado esperas que baje vuelves y recoges pero siempre pendiente como les dije vieron la juckear primer tiro siempre pendiente a cuando ella lo agarra tú jalarlo darle un buen juckear para que pueda entonces para atrapar la bobina primer tiro el jeep vamos a seguir hacer otros tiritos más y cambiamos dos tiritos más dos lovinas más con el y cambiamos este para el agua vamos este tiramos y lo que le explico ahorita vamos simplemente los brinquitos y pendiente que aquí haga que otra que haga que otra una está tan buena está dando muy bien no está muy bien está buena como una librita libre típico estamos 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 y anda no sé lo en esta era como se lo he hecho segunda con el jeep una más está muy bonita agua una más con él y cambiamos si yo no tiro un spinner es uno de los señuelos que me me encanta pero diría que posiblemente podría ser uno de mis favoritos lo mismo que para la bobina que para el tucunares lo único que para la bobina lo explico mucha gente a veces como que no no se acostumbran a trabajar lo diferente pero a la bobina el spinner yo se lo traigo más suave en el caso del tucunares en el caso del tucunares yo se lo traigo bien rápido porque el tucunares es bien agresivo a la hora de comer verdad y he notado el primer tiro no les miento yo he notado que la bobina le gusta como el spinner esta está buena traerle el spinner más suave el tucunares le gusta el spinner como que más rápido y ya nos dio la primera y por eso les digo que es uno de mis favoritos porque yo le digo el el librachiva uuuu buena este spinner es de la marca mirenlo ahí aunque son trae doble chapa willow blanco dos o tres tiritos más con él y libero y cambiamos esto promete primer tiro con el spinner vamos a hacer otro tiro a ver no voy a parar la cámara lo voy a seguir corrido a ver si tenemos otra castura corrida con esa a ver ese fue el primer tiro segundo tiro esto hoy está súper buenísimo estos lagos hoy están súper buenos como les dije en temporada fría la picadera de aluminio incrementa bien grandemente como damos que venga bien verdad una forma bien la espina es lo mismo que el charter bay tú puedes montarle un trailer al final le puedes poner alguna un rabito de algún algún swing bay alguna gomita se lo puedes añadir lo mismo que lo puedes dejar solo de las dos formas funciona dependiendo como quieras la presentación si quieres con una jabito o si lo quieres simplemente solo ahí es a discreción verdad de como lo quieras trabajar y presentar a la hora de pescar mira jajaja 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 buena otra más jajaja les dije que le iba a dejar el video corrido y se lo dejé mira este es como el cuarto tiro con el spinner uy está de buen tamaño también está muy buena una más con el spinner y cambiamos vete para el agua mira aquí está la otra salió salió otra hoy esto está súper bueno hoy esto está súper bueno desde que llegamos llevamos media hora máximo salió otra bueno cambiamos tres con el spinner cambiamos vamos vamos a otro señuelo de los que nos gusta nosotros usar mucho para la bobina así que seguimos estos son los estos crowd de puñerul son aproximadamente de algunas tres pulgadas y media más o menos vamos a trabajar una en arrelo texas a ver en estos días me hicieron una pregunta en estos días me hicieron una pregunta un suscriptor me preguntó que en cual luna era mejor pescar la verdad que es que la mejor luna que hay es la que uno tenga libre del trabajo pero aquí la que estoy libre que esa es la mejor luna para mí porque los que trabajamos pues se nos hace difícil es que esperar que haya una luna buena para ver a con los estos crowd de puñerul seguimos pues si mano para mí la mejor luna para pescar es la que tengo libre porque si me voy a dejar por las lunas para ir a la pescar no iré nunca así que pero nada el que el que le dedica más a esto de las lunas pues pues puede dicen que media luz en guantes una de las lunas mejores para pescar pero yo la que esté libre del trabajo es la mejor para mí vete para el agua con el otro swing bait y otro otro tipo de anzuelo que éste tiene la plomada abajo pero este es con este swing bait este swing bait yo lo he visto en varias marcas mucha gente lo fabrica parece que este molde es bien bien popular pues pero en este caso este anzuelo tiene tiene plomada abajo ya salió una con esta voy a ir cambiando ahora más rapidito pues porque no tengo mucho tiempo de seguir pescando pero dos horitas que pesquemos son buenas vete para el agua vamos a poner otro ahora vamos a tirar unos tinetos con el abel este lo customizó Josué Gic fue el que lo pintó está bonito vamos a tirarlo un rato a ver aquí tenemos una voy a explicar un poco de cómo utilizarlo mira aunque ustedes no lo crean me creen esto venían dos venían dos en el mismo señuelo por eso es que les digo que estos señuelos son súper efectivos a la hora de de velar de utilizarlo siempre tener una pinza porque trabajarlo con las manos pues puede ser un poco peligroso ya que como tiene tanto anzuelo si la lovina se mueve o el pez que estés pescando se mueve pues te va te va a hincar y no no es muy bueno esas hincas mira meneando a la vez pega vamos a hacer varios tiritos más con el abel vamos a bajamos otra con ya seguimos con el paletón dejamos otra aquí seguimos con esta este ratito de pesca estuvo más bueno hacía tiempo que no que no venían así que siempre cuidado con estos señuelos como les dije si prefieren usar pinzas mucho mejor para poder liberarlo vamos para agua dos tiritos uno más dos o tres tiritos más y seguimos ya nos vamos verdad pero les quería enseñar varios señuelos para que tengan idea los que estén aprendiendo verdad yo sigo aprendiendo cada día hacer la idea seguir cada día aprendiendo y ampliando verdad los conocimientos el conocimiento Gracias.